Información de última hora, lamentablemente una persona muere ahogada en el lago de Atitlán, Enrique Pablo de León, nuestro corresponsal en el lugar con los detalles. Adelante. Muy buenas tardes, nos encontramos en el municipio de Parjachel, precisamente a mis espaldas se encuentra la embarcación que fue remolcada por parte de la base naval Atitlán para poder realizar las investigaciones correspondientes en relación a este nuevo accidente que se registra en las aguas del lago Atitlán. El piloto de la embarcación denominada Atitlán, con número de registro CCP 3416-2015, cayó de la embarcación mientras realizaba un viaje privado y viajaba a San Juan la Laguna. El piloto fue identificado como Daniel Hoog, de 28 años, originario del municipio de Parjachel. Según se dijo, el guía se encontraba explicándole a la pareja de españoles sobre la historia del lago y al llegar aproximadamente a la jurisdicción de San Marco la Laguna, el piloto se agachó aparentemente a tratar de alcanzar algo y en ese instante cayó al agua y al no tener al piloto, la embarcación se descontroló. Los tripulantes inmediatamente buscaron el mecanismo para estabilizar la lancha. En ese instante, observaron que el piloto solicitaba ayuda. Al estabilizar la embarcación, ya no volvieron a ver al piloto. Los marineros trasladaron a Parjachel a los pasajeros quienes sufrieron crisis nerviosa y fueron atendidos por paramédicos de los bomberos voluntarios de Parjachel. Se estará entonces ya también actualizando la información para nuestros amables televidentes. Regresamos a estudiar.